Hola. ¿Ya empezaste? Sí. Bueno, como quieras. Aquí debo mostrar el paisaje. Ahí hay una persona que no conozco, que hay millones de personas que no conozco. Quizás habla más fuerte, por las dudas. Aquí hay, aquí está mi papá. Ahí. Estamos viendo al hotel central para buscarla en... Para buscarla... ¿Cómo se dice? Para buscarla. Ahí hay otra niña que tampoco conozco. Ay, carayos, no la conozco. Aquí estamos viendo al hotel central porque mamá tenía las dos llaves y no tenemos tres y solo tenemos dos. Y mamá tiene las dos llaves y por eso vamos a buscar las llaves para entrar a la casa porque si no, no podemos entrar a la casa. ¿Qué? Lo que no veo es la bandera porque... ¿Qué? No está la bandera. Pero ahí dice... ¿Alguien nos sacó la banderita? No veo la bandera de nuestro carrito, ¿por qué? Yo tampoco Bueno, a vos, Irma, nomás Si querés Ahí hay un parque ¿Ven esa cosa ahí celeste? Ahí por ahí En ese parque donde pasó ese auto Esos autos por ahí En esa cosa celeste por ahí atrás de esas personas Sí, esa es la gran cosa de un parque Pronto voy a hacer una pijamada Y después al otro día Voy a, vamos a ir a jugar a ese parque Con los pijamaderos Pijamaderos significan como los niños que pijamadan Que van a pijamar En mi casa, así que pijamada party Pijama party Aquí estamos Hoy fui al dentista No tuve medio miedo Mira Y cuando me dijeron que yo podía decidir el spray O la O que ellos lo hagan como siempre se debería hacer normal Yo dije normal Igual que no me dolería más No me importó Fui valiente y lo logré Siento como un poco Un minuto, un minuto mi diente Los dos dientes que me hicieron la cosa Pero me siento muy bien Antes me dolía tomar de este lado Antes me dolía tomar de este lado agua Fútbol y lo que sea Y después cuando me pusieron la cosa Fui valiente y después cuando volvía a tomar Después ya no me dolió Miren ahí Había visto recién una niña con la colera Stitch Y aquí tengo una cosa que dice Stitch Porque Stitch es un personaje muy Muy conocido que se llama Stitch y Lilo Aquí estamos llegando al hotel central A toda velocidad A toda velocidad También tengo una lastimadura que me hizo ayer Antes de ayer o antes, antes de ayer Pero de todas maneras me dolió mucho Pero Y eso Después Después ya no me dolió Yo pensé que me iba a doler mucho Cuando la fundo en agua Y después No, no me dolió para nada No quiero ser arciólogo cuando sea grande Porque Porque mi amigo Porque yo conocí una vez un niño Que es mi amigo Y a él le gustaba antes los dinosaurios Antes Ahora le gusta más Minecraft y Vibax Y Roblox Fortnite no le gusta tanto Pero Puede de aún De aún entonces Pero más Pero más le gusta Minecraft y Vibax Y Roblox Vibax es como una cosa de Ah, sí, también Y Roblox Y también le gusta Roblox Ok, hasta después Adiós Nos vemos Besitos Adiós Nada de eso Adiós 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 Adiós